Ya en tema COVID, cinco casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos, ambulatórios, hospitalizados, 127 distribuidos en 13 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tres pacientes hospitalizados, ninguno está intubado y afortunadamente no hubo defunciones en las últimas 24 horas. ¿Es cuánto, gobernador?